Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más Cocinando con Susy. Hola amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros Cocinando con Susy una vez más para todos ustedes. En esta ocasión les traemos una receta muy deliciosa. Es un postre muy rico, muy económico porque son con ingredientes que ya tenemos aquí en nuestro hogar. Entonces, en esta ocasión les traemos una receta de unas mantecadas de elote. Yo sé que les va a encantar porque es algo muy, muy delicioso, muy casero, muy de nosotros. Entonces, pues, vengan para darles los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 3 tazas de harina de todo uso, con las que hacemos las tortillas de harina. Yo tengo aquí 3 latas de elote porque en realidad necesitamos 3 tazas, pero yo tengo 3 latas porque pues no sé si son exactamente una taza. Entonces, ahorita que los vayamos midiendo, ya que los sabramos y los chequemos, vamos a ver, pero en realidad necesitamos 3 tazas de elote. Si ustedes quieren desgranar el elote, el que compramos en la tienda con sus hojas y todo, bueno, pues ahí ya lo miden con más chance. Pero aquí tenemos que abrir estas latas de elote para que aquí nos den 3 tazas, que es lo que vamos a necesitar. 5 huevos, estos no tienen que estar a temperatura ambiente, pueden estar recién sacados del refrigerador. 1 taza y media de azúcar regular, 1 taza de leche, 1 taza de aceite, 1 cucharada y media de polvo para hornear, que es este. 1 cucharada y media de esencia de vainilla, aquí tengo la botellita, que es la que yo utilizo. Y una pizca de sal. Como ustedes ven, no son tantísimos ingredientes. Son como les dije, ingredientes muy de nosotros, muy de la casa. Entonces, este, tengo también aquí, miren, los, los, este, que voy a utilizar yo para mis mantecadas. Tengo aquí varios moldes. Este, y pues, ah, si quieren, van a usarlo así, sin el papelito. Entonces, estos tenemos que, que, este, echarles el, el spray que uso yo para desmoldar, que es para que no se pegue nuestro pan. O ponerle el papelito que, que le ponemos a las mantecadas. A ver, creo que por aquí tengo algunos. Miren, estos son unos, están pequeñitos, pero tengo otros grandes por ahí. Ahorita voy a ver si los encuentro, se los pongo. Si no, pues le pongo el spray. Entonces, muchachos, vamos a empezar con nuestras mantecadas de elote. Vamos a empezar ahorita con lo primero que va a ser mezclar lo que es lo líquido. Y vamos a necesitar una batidora también o un globo, ¿ok? Un batidor de globo, pero yo voy a usar la, la batidora. Muchachas, yo ya estuve vaciando aquí mis tazas. Son tres tazas aquí. Y esta es mi taza medidora. Este, y yo abrí las tres latas de elote. Pero, solo utilizamos dos, miren, dos. Aquí están mis dos latas vacías de elote. Y medio de este otro. Acuérdense que eran tres latas. Necesitamos dos y medio de las latitas estas que traen. Dice que traen 15, 25 onzas. Entonces, utilizamos dos latas y media de, de latas de elote, ¿ok? Si en caso que van a hacerlo como yo. Que es más práctico todo y que el elote, pues es natural. Es elote que piscaron y luego lo limpiaron y luego lo envasaron y todo. Es un elote. Entonces, si ustedes quieren complicarse más la vida y hacerlo el, pelar el elote, quitarle la cascara y bla, bla. Entonces, ustedes saben, muchachas. Acuérdense que yo les doy aquí a ustedes, este, que puedan hacer esas cosas. Yo vacía aquí mis tres tazas. Ya las tengo ahí listas. Entonces, como ya tengo esto listo. Lo que voy a hacer. Primero que nada, vamos a tener que usar la licuadora. Aparte de nuestra batidora. Vamos a usar también la licuadora. ¿Por qué? Porque aquí en la licuadora vamos a moler parte del elote. De las tres latas de elote. De los tres tazas, perdón, de elote. De esas tres tazas de elote, vamos a dejar una taza. Vamos a reservar una taza. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues con la misma taza medidora que andábamos ahí trabajando. O cualquier taza que tengan ustedes en su casa. Vamos a separar una tacita de aquí, ¿ok? Entonces, yo las dejé aquí las tres. Las vací aquí para que ustedes vieran que sí son las tres tazas. La cantidad de latas que usamos de elote. Entonces, vamos a reservar una tacita. Ahora, porque este elotito enterito, vamos a ponerlo adentro de nuestra masa con nuestra harina cuando ya esté toda revueltita, ¿ok? Entonces, vamos a reservar una taza, muchachas. Y esta la vamos a moler en la licuadora. Vamos a pasarlo aquí a la licuadora. No necesitamos ponerle agua para molerla, pero le echo lo que ustedes quieran ponerle. De lo que tenemos ahí, de lo que estamos utilizando, eso es lo que vamos a ponerle aquí, ¿ok? Vamos a ponerle aquí. Yo le voy a poner la media taza de leche. Una taza de leche tengo aquí, acuérdense, pero voy a usar media taza solo. Media tacita para ayudarle a nuestro elote a que se muela más bonito. Y ya reservamos una. Bueno, vamos a moler esta. Tiene que quedar bien molidita, muchachas. Y luego, ahorita, ya que molamos esto, ya empezamos allá en la vasija, en el bowl en el que vamos a hacer la preparación. Pero esto es lo primero. La división del elote y la preparación lo que vamos a poner. Vamos a empezar a molerla. Bueno, muchachas, ya tenemos aquí molido el elote. Ya está aquí bien molidito, bien rico que huele. Vamos a ponerle a nuestra harina. Vamos a ponerle el polvo de hornear. Y la pizca de sal. Y vamos a revolverle un poquito. Esto lo vamos a reservar en lo que hacemos la preparación de lo que es líquido. ¿Ok? Bueno, muchachas, vamos a poner aquí nuestros huevos. De uno en uno. O como quieran. Si quieren ya vaciarlos en una sola ollita. En un bowl y de ahí vaciarlos. Pero yo voy a poner de uno en uno. Ya se vino por aquí una cascarita. Ya. Estos no tienen que estar a temperatura ambiente. ¿Ok? Bueno. Vamos a poner los huevos. La vainilla también. El azúcar. La mitad del aceite. Ahorita le ponemos la otra mitad. Y la leche. Pero primero vamos a batir esto. Vamos a batirlo. Hasta que doble un poquito el volumen. No tiene que tan arriba. Pero tiene que doblar. Así en el primero. En el número uno. En el lento. Y luego ya le vamos a dar en el más recio. ¿Ok? Para que no se brinque todo. Por unos dos minutos a tres. Vamos a ponerle el otro resto de aceite. Y de la leche. Vamos a batirlo por otro minuto más. Y luego le vamos a agregar. El enlace que ya está molido. Vamos a batirlo por un minuto más. A lo que es alto. A la temperatura. Y el número tres. Bueno muchachas. Vamos a hacer esto. Antes de seguir con la preparación de aquí. Para que enseñes acá hijo. Vamos a poner un poquito de harina. De la de la preparación. Porque esta la vamos a poner. Con el elotito este. Ahorita que se lo vayamos a agregar. Ahorita les digo como. Pero vamos a hacer con lo que sigue. Perdón. Que es el elote que ya molimos. Vamos a ponerlo aquí. Le voy a poner. Una cucharadita de agüita. Nomás para que. Quitara el resto. Porque se me olvidó. Separa un poquito de la lechita que teníamos ahí. Entonces vamos a. A seguirlo. Batiendo un medio minuto nomás. Para que se. Se revuelva bien todo esto. En el número dos. Bueno ya le puse aquí la mitad del. De la harina. De la que tenemos para la preparación. Y vamos a seguir mezclando. En velocidad baja. Para que no se tire todo. Porque acuérdense que. Brinca mucho la harina. Entonces así miren. Poco a poco se va metiendo. Se va revolviendo todo. Muy bien. Bueno muchachos. Yo decidí este. Seguirle con el globo. Porque. Estaba. Brincando mucho la harina. Y no estaba integrándose bien. Entonces pues. Decidí usar el batidor de globo. Como les digo. Se funciona. También muy bien. Ok. Porque nuestras abuelas. Bisabuelas. Pues no tenían acceso a una. Licuador. Batidora. Perdón. Y este. Y lo hacían con el batidor de globo. Por eso existe este. Ok. Así es de que también muchachos. Si no cuentan ustedes con una. Una batidora. Pues aquí tienen. Miren. Un globo. Un batidor de globo. Bueno. Aquí ya está. Como les digo. Entonces. Vamos a hacer ahora esto. Miren. Acuérdense que separe una. Una taza. Separamos una taza. Y es para esto. Y vamos a ponerle el. El harina que separamos. Se la vamos a integrar. Y lo vamos a hacer esto. Así con el. El harina. Con el. El el elote. Para que se pueda distribuir. Muy bien adentro de nuestra preparación. Nada más que para eso. Bueno. Aquí ya para este paso. Muchachos. Vamos a precalentar. Nuestro horno. De hecho. Lo pueden hacer. Desde que empezamos. Pero a mí no me gusta estar así a la carrera. Me gusta hacer todo normalito. 400 grados. Vamos a precalentar. Y este. Y ahorita vamos en lo que seguimos aquí con la preparación. Ok. Entonces la vamos a agregar. Aquí a nuestro. Nuestro preparado. Vamos a seguir revolviendo. Con el batidor de globo. Y ahorita vamos a empezar a ponerlo ya a nuestra. A nuestros este. O este. Perdón. ¿Cómo se llaman? En donde los vamos a cocinar. Ok. Se me van las palabras. Bueno. Miren. Los invito a que le den like. Que se suscriban. Aquí en este canal. Que es su canal. Cocinando con Susi. Este. Para ser más grande. Toda nuestra familia. Acuérdense que. Este canal no es nada más mío. También es de ustedes. Somos todos una familia. Este. Los tengo a todos en mis oraciones. Si es que no lo creen. Si. Si los tengo. Todo el tiempo. Entonces. Este. Yo los invito muchachos a que se suscriban. A que aprendan con nosotros también. Porque. Hay muchas recetas nuevas aquí. Bueno. Nuevas para mí. Y que yo también las empiezo a preparar. Aquí con ustedes. Y. O sea. Por eso les digo. Que son nuevas para mí. Bueno. Yo ya tengo mi horno precalentado. Se está precalentando. Y. Y. Vamos a poner. En los panecitos. Y si encontré. Mis de estos. Este. Mis papelitos grandecitos. Voy a ver que tantos hay. Este. Y si son poquitos. Parece que veo aquí poquitos. A ver si he perdido para uno. Cuantos son. Y yo creía que eran todos grandes. ¿Ves? A ver. Déjenme ver. No. Si me va a tocar. Si me va a tocar ponerle la. ¿Cómo se llama? De este. El spray que utilizo para cocinar nuestros panes. A ver hijo. Aquí está. Miren. Es este. Vamos a ponerle este. Porque no tengo suficientes papelitos. No me preparé. So sorry. Bueno. Voy a empezar a ponerles a nuestros. Este. Este ya se está acabando. Tengo que agarrar el otro grande. Muchachas. Yo ya estoy llenando los moldes. De los panecitos. Acuérdense que no deben ir hasta arriba. Ok. Miren. Le van a dejar un pedacito libre arriba. Como una. La. La medida de un dedo. De que no se llene hasta arriba. Miren. Yo estoy ayudándome de una cuchara. Que me regaló una. Una amiguita. Hermanita. Mi. Mrs. Letty Vásquez. Ella me regaló esta. Esta cuchara de Princess House. Este. Se ve como media bromozón esta. Esta cuchara. Pero nos ayuda muy bien. Muchachos. A vaciar nuestras cosas. Como aquí. Miren. Miren. Que bien. Que. Que me ayuda. A ponerle a los panecitos. Bueno. Como ya tengo todos aquellos listos. Lo más probable. Que aquí no se va a llenar. Todos estos moldes. Porque miren. Me queda. Me queda bien poquita. Preparación aquí. Entonces déjenme ver. Que tantos me quedan. Bueno. Ya está sonando nuestra. Nuestro horno. Que ya está listo. Pero. Pues se tiene que esperar. Unos minutitos. Porque aquí. La suci. Todavía no acaba. Ya está casi acabando. Entonces. Déjenme limpiarle ahí. Ahorita que ya los vayamos a poner a cocinar. Le vamos a poner a. A 350. Para precalentarse. Eran los 400 grados. Y este. Y luego ahorita. Para cocinarse. En 350. Creo que se va a completar. Un panecito más. Una mantecada más. Porque estas son mantecadas. Ni llevan tanta manteca. Pero. Así se llaman mantecadas. Yo por eso. Casi siempre les pongo los panecitos. Panecitos. Porque. Más que mantecadas. Son panecitos. Fuera mantecada. Llevaran muchísima grasa. Pero no son mantecadas. Son panecitos. Pero ya hasta los voy a poner mantecadas. Ok. O panecitos de maíz. Ay. Luego que vea el video. Y lo ponga. Yo les digo. De que tenían más caras. Y de mantecadas. O de panecitos. Pero son de maíz. De elote. Ok. Entonces. Yo se me ocurrió. Una cosa más. Muchachas. Acuérdense. Que yo también. Tengo esa maña. De andar improvisando. Mis videos. A última hora. Entonces. A mí se me ocurrió. La sushi. Eso ya es opcional. Si ustedes quieren. Si no. Pues no. Miren. Yo tengo aquí. Azúcar morena. Mexicana. Entonces. Yo voy a ponerles por encima. Nuestros panecitos. Poquito. Ok. Eso ya es opcional. Si ustedes quieren. Si no quieren. No. No se lo pongan. Pero yo quiero ponérselos. Porque. Cuando se cocinan. Se ven más bonitos. Ya cocinados. Entonces. Y cuando los mordemos. Tienen. El azúcar. Ahí. Como. Bien sabrosa. Bien finita. Bien rica. Y. Este. Yo. Yo. Escojo. Esta. La mexicana. Porque está más granuladita. Está más. Este. Enterita. Y como más. No sé. Más orgánica. La veo. Que la. Blanca. Refinada. Que compramos aquí. Pero bueno. Esto ya es. Si ustedes quieren. Como les digo. Este. Y rápido. Esto es rápido. Es improvisado. Y es rápido. Esto es a mi gusto. Ok. También aquí. En este paso. Si ustedes quieren. Ponerle. Unos granitos. Más de elote. Por arriba. Como adorno. Pueden hacerlo también. Ok. Ayer preparé. Unos de durazno. Para. Para mi amiguita. Si. Para mi Lety Vásquez. Porque está muy malita. Y le cociné. Unos. Y un atolito. De avenita con plátano. Muchos saludos. Y abrazos. Y besos. Para mi amiga Lety. Este. Bueno. Ya están. Vamos a ponerla aquí arriba. Acuérdense. Que lo vamos a bajar. A 350. Ya que se precalentó. Y los vamos a poner. A cocinar. Por media hora. Ay hijo. Con cuidado. No te vayas. Este para acá. Te va a salir lo caliente. De aquí. Del horno. Bueno. Vamos a ponerlos a cocer. 350. Vamos. Por 30 minutos. A ver. Creo que nos van a caber muy bien todos aquí. A ver. Ah no. No va a caber. Bueno. Vamos a ponerla aquí arriba. Vamos a dejarlos por media hora. Ok. Y ahorita yo les digo. Si fueron exactamente la media hora. O más. Pero no creo. Yo que son los 30 minutos. Ahorita regresamos con ustedes. Bueno amigos. Ya nuestros. Nuestros panecitos de maíz. De elote. Perdón. Ya están listos. En 30 minutos. Estuvieron listos. Los apagué. Y los dejé aquí. Como unos 5 minutos. Más aquí adentro. Para que. Para que se. Acabaran de enfriar. O de tostar un poquito más. Pero. Son 30 minutos de cocimiento. Entonces los vamos a dejar. Por unos 10 minutos. A que enfríen un poquito. A que agarren un poquito de airecito. Y luego los vamos a presentar muchachas. Media hora duraron. Muchachas. Ya pasaron los 10 minutos. Ya estamos este. Sacando nuestros panecitos de elote. Yo los dejé por media hora. Y como pueden ver. Están bien. Súper este. Tostaditos. Porque yo los dejé 10 minutos. Aquí adentro del horno. Ya con el horno apagado. Se los apagué. Y luego este. Los dejé ahí. 10 minutos. Como 5 o 7 minutos. No eran los 10 exactos. Pero. Los dejé ahí. Para que se. Se hicieran un poquito así. Crispis. De las orillitas. Como los ven. Ay muchachas. Esto huele riquísimo. Quisiera que estuvieran aquí. Presente en este momento. Para que ustedes puedan oler esta ricura. Este. Están bien. Bien calientitos. Bien deliciosos. Entonces. Yo voy a abrir uno. Para que ustedes vean. Como se ven por dentro. A ver. Cual agarramos. Vamos a agarrar. Este de aquí. A ver. Si este yo creo. Miren. Están bien esponjaditos. Bien suavecitos. Vamos a abrirlo por la mitad. Dale a la cámara aquí de cerca. Sijo. Miren. Miren que delicia. Sale un humito. Miren allá adentro el elotito. Si lo ven. Que rico que está. Miren. Bien. Bien suavecitos. Bien deliciosos. Yo los invito a que lo hagan muchachas. Este. Este. Pan. Estos panecitos. Estas mantecaditas. Se prestan para prepararlos. Ahorita que viene ya. El día de Thanksgiving. El día de dar gracias muchachos. Vamos a presentárselos aquí. El día de dar gracias ya viene. Entonces. Yo. Este. Las invito a que lo preparen en sus casas. Ahora para las fiestas de navidad. Hagan algo diferente. Porque yo veo que. Siempre es lo mismo que el pay de. De. De calabaza. Que el pay de camote. Que el pay de. Olvídense de los pais. Y miren. Los invito a que hagan estos ricos panecitos. Que los preparen. Son de elote. Y son muy muy ricos. Muy mexicanos. Muy de nosotros también. Y pues la cocina es. Como yo lo digo. Son palabras mías. Es universal muchachas. Entonces. Si yo digo que son de nosotros mexicanos. Pero son de todo el mundo. Entonces. Yo las invito a que lo. Lo cocinen. Que los preparen. Para que sus familiares les digan. Este. Ay. Que delicia. Que huele. Que rico que huele. Que es. Que es. Y luego díganle. Pues es esto. Miren. Son unos panecitos. Que nos enseñó a preparar Susy. Este. ¿Quién es Susy? Ah. Pues ahí. Mira en nuestro canal. Porque acuérdense que es suyo. Ahí en nuestro canal. Cocinando con Susy. Aquí tenemos este. Unas recetas muy ricas. Y ella nos enseñó a preparar unos panecitos de. De. De elote. Bien sabrosos. Bien deliciosos. Y este. Y pues. Háganlo muchachas. Como pueden ver. Es con este. Con. Con ingredientes que tenemos ahí en nuestra alacena. O sea. No tenemos que ir corriendo a la tienda a conseguirlos. Y si no los tienen. Bueno. Pues. Consíganos cuando sea necesario. Ahí viene el día de dar gracias. Ahí viene el día de navidad. El día de año nuevo. Ustedes. Pueden preparar. Pueden preparar esos panecitos. Todos los días. Cuando ustedes quieran. Pero. Como ya vienen nuestras fiestas. Yo las invito a que lo hagan. Que lo preparen. Que se los. Se los cocinen. A los reyes de la casa. Señora. A sus esposos. Este. Este. Entonces. Pues. Yo los invito. A que. A que. Le den like. A este video. Que se suscriban. Cocinando con Susi. Que lo compartan. Lo hagan share. Y este. Y pues. Hacernos mucho. Mucho más grande. Nuestra familia. Mis saludos y bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros. Y acuérdense que. Cocinemos con amor. Porque cocinando con amor. Sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego.